vamos a trabajar con una pieza curva más documentación técnica la construcción de una pieza curva está por un arco más dos líneas de 10 milímetros de longitud el arco tiene un radio de 10 determinamos los valores por defecto de la chava metálica en este caso un milímetro también el material acero y una vez configurados estos parámetros creamos un contorno de pestaña la longitud puede ser variable una vez que la pieza está extruida redondeamos la esquina a 6 milímetros de radio y una vez que está redondeado vamos a desplegar la chapa o sea la vamos a estirar para que en este plano podamos dibujar las perforaciones en este caso encontramos el centro del arco y lo dimensionamos a 4 milímetros hacemos lo mismo en las cuatro esquinas para dimensionar correctamente el diámetro copiamos la relación o la función al momento de acotar solamente copiamos el factor 4 y se realiza en las cuatro esquinas el mismo procedimiento ahora que tenemos las cuatro perforaciones vamos a construir una línea y dimensionamos la distancia total entre centros de las perforaciones hay 69,073 y 14 milímetros y construimos las líneas necesarias para colocar la dirección de las perforaciones ambas líneas pueden ser de línea de eje o constructiva vamos a la raíz del tipo rectangular vamos a cambiar el color a la chapa para que se distinga mejor el dibujo en la marina rectangular seleccionamos la primera circunferencia la dirección que es en posición vertical y la cantidad de perforaciones que en este caso son 3 los 14 los dividimos por 2 siempre un número menos ahora marcamos la segunda dirección que es la horizontal en este caso la cantidad van a ser 10 perforaciones y la dimensión de 69,73 la dividimos por 9 ahí se puede ver que queda la matriz rectangular ahora simplemente vamos a la herramienta de cortar y marcamos las perforaciones que uno quisiese que quedaran perforadas podrían ser todas podrían ser una sola línea o podrían ser las que uno determine teniendo cortadas las perforaciones vamos a en este caso vamos a replegar la pieza o sea la volvemos a hacer curva ahí se puede ver la pieza ya curva creamos el desarrollo de la pieza o sea se estira la pieza nuevamente aplicamos el orden de plegado que es solamente una curva y después volvemos a plegar la pieza esta pieza la vamos a guardar como cheat metal pieza curva porque la vamos a migrar a lo que es el plano técnico lo guardamos en el escritorio abrimos un archivo de dibujo técnico que ya lo tengo configurado en formato A3 ahí se puede ver la pieza pero lo primero que hay que hacer es el desarrollo o sea la pieza estirada agrandamos la escala ¿no es cierto? adecuamos la escala una vez creado la tipología vamos a acotar con una sola cota de tipo inteligente por ejemplo colocamos la longitud mayor el doblez que va en la parte central eso quiere decir que yo lo voy a doblar 180 grados a un radio X el alto de la pieza el radio de la esquina las marcas de centro que se pueden hacer automáticas también la distancia entre las perforaciones en el suparto horizontal la distancia entre el borde y la primera perforación después la distancia entre el borde y la perforación y después la distancia entre perforaciones en posición vertical acotamos el diámetro de la perforación y si se puede ver es necesario acotar las otras piezas porque se da el supuesto que las otras perforaciones son a la misma distancia después vamos a insertar en este caso la pieza plegada que es la que está ahí ¿no es cierto? podemos hacer un doble clic y pintarla de color se puede variar la escala en este caso se puede mover el dibujo podemos colocar un texto ¿no es cierto? que va a estipular en este caso la escala de la pieza desarrollada desarrollada en este caso 12 a 1 en formato A3 ahora a la pieza que está plegada puedo marcar los centros ¿no es cierto? ahí colocamos un listado de piezas que significa que aparece el nombre del archivo y la descripción en la parte de descripción uno podría notar el espesor de la pieza ¿no es cierto? en este caso un milímetro y el material de cual está realizada bueno eso sería todo y gracias por la atención gracias a todos no eso sería todo un amigo en este caso lo queriverá es sólo a la الرse marshal